Votar por mí es romper con el sistema político tradicional, Gerardo Briego. El candidato panista aseguró que redoblará sus esfuerzos para evidenciar ante los tabasqueños que votar por ellos es la continuidad de los problemas actuales Villahermosa, Tabasco, 24 de junio. A pocos días del cierre de campañas, el candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Briego Tapia, señaló que redoblará sus esfuerzos para evidenciar ante los tabasqueños que votar por ellos es votar por la continuidad de los problemas que hoy tenemos. Votar por mí es romper totalmente con ese sistema político tradicional. Abordado esta mañana por los medios de comunicación en gira por el municipio de Huimanguillo, el abanderado del PAN expuso que para el cierre de campaña intensificará su comunicación con la población tabasqueña a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Vamos a doblar el esfuerzo que tenemos en las redes sociales, pues nuestra posibilidad real de triunfo está en las mujeres y en los jóvenes, entonces seguiremos comunicándonos de esa manera con ellos, pues todo el tiempo me mantuve como el candidato con más amigos y seguidores en las redes sociales, más visitas a su página de internet, apuntó. En ese sentido, dijo que ha sido muy motivante la gran comunicación con los chavos en Twitter o en Facebook, estamos muy contentos y no lo vamos a dejar. Por ello, aseguró que de aquí al miércoles tendrán esa intensificación de medios, de redes o medios alternativos, y de presencia en municipios claves como Huimanguillo y Jalpa de Méndez, a donde acudió por la tarde a dos actos masivos, en compañía del candidato a la alcaldía Isidro Peregrino Córdoba. Priego Tapia detalló que el último día de campaña tendrá un activismo muy importante, en la mayoría de los cierres que tenga el PAN en el Estado.